El compromiso neurológico de magnitud El sanatorio de los arcos, en Palermo, publicó un desfavorable parte médico del cantante de 70 años. ¿Cuál es su estado general? Su estado general es crítico, señaló y agregó que se le hizo una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. ¿Cuál es su estado general? El músico y cantante Sergio Dennis se encuentra en estado crítico, de acuerdo al parte médico entregado este lunes mañana por la dirección médica del sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. La información sobre el estado del vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo. ¿Cuál es su estado general? Fue informada por su hijo Federico a través de su cuenta de Twitter. ¿Cuál es su estado general? ¿Cuál es su estado general? El parte detalló que el cantante, de 70 años, debido a un cuadro séptico, recibe también varios antibióticos de amplio espectro. El parte detalla que a Dennis debió practicarsele una cirugía de tórax para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y otra de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. El 11 de marzo Sergio Dennis fue internado de urgencia luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi tres metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. El sanatorio de los Arcos, en Palermo, publicó un desfavorable parte médico del cantante de 70 años. ¿Cuál es su estado general? Su estado general es crítico, señaló y agregó que se le hizo una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. El músico y cantante Sergio Dennis se encuentra en estado crítico, de acuerdo al parte médico entregado este lunes mañana por la dirección médica del sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. La información sobre el estado del vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo. Fue informada por su hijo Federico a través de su cuenta de Twitter. El parte detalló que el cantante, de 70 años, debido a un cuadro séptico, recibe también varios antibióticos de amplio espectro. El parte detalla que a Dennis debió practicarsele una cirugía de tórax para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y otra de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. El 11 de marzo Sergio Dennis fue internado de urgencia luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi tres metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!